Bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Ya eres parte de la mejor universidad estatal, reconocida a nivel internacional por su calidad académica, su investigación en ciencia y tecnología y sus proyectos culturales. Somos una red única en el país con presencia en todo Jalisco. Una comunidad de más de 300.000 estudiantes en 15 centros universitarios, 71 prepas, 96 módulos y un sistema de universidad virtual. Aquí comienzan años muy importantes para tu formación profesional y personal. Encontrarás maestros y amigos para toda la vida, oportunidades de aprender nuevos idiomas, de desarrollar y descubrir nuevos talentos y convivir con diferentes formas de ver al mundo. En esta nueva etapa contarás con todo lo que necesitas para desarrollar tu talento, acompañado por trabajadores y profesores con gran vocación de enseñar. Tu escuela será como tu segundo hogar, pero tu aprendizaje irá mucho más allá de las aulas. Tendrás a tu alcance cines, museos, espacios deportivos, literatura y festivales culturales que serán parte de tu formación. Bienvenido a una universidad diversa, donde promovemos el respeto, la equidad, la inclusión y el cuidado de nuestro entorno para formar a los profesionistas del futuro. ¡Bienvenido a la UDG! ¡Bienvenido a la UDG! ¡Bienvenido a la UDG! ¡Bienvenido a la UDG! Gracias.